Dios Todopoderoso dice Mi reino necesita a los que son honestos, a los que no son hipócritas o falsos. ¿Acaso las personas sinceras y honestas no son impopulares en el mundo? Yo soy justo lo opuesto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí. Me deleito en esta clase de personas y también necesito a esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Vosotros debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Dios posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Por esto es que Dios gusta de aquellos que son absolutamente honestos con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca jugarle falso en nada. Ser abierto con Él en todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a los de arriba y a los de abajo por igual. Y nunca hacer nada simplemente por congraciarse con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abastenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras y no engañar ni a Dios ni al hombre. Amén. 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 La lectura de las palabras de Dios me recuerda que ganaba dinero por medios deshonestos en mi negocio. Vivía sin semejanza humana. Tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso y el juicio y el castigo de Sus palabras, por fin entendí algo de mi carácter satánico, egoísta y engañoso. Cambié de perspectiva y comencé a practicar la verdad y a ser una persona honesta. Demos gracias a Dios. Hace años abrí una tienda de reparación de electrodomésticos. Quería ser un empresario honesto y ganar algo de dinero, lo suficiente para mi familia. Pero tras un tiempo de actividad, vi que ganaba el dinero justo y que era imposible ahorrar. Algunos meses ganaba incluso menos que un empleado. Mi mujer siempre se estaba quejando de ello y me decía que era demasiado honesto y no sabía hacer negocios. Hasta mi cuñado me daba la lata. Decía, vivimos en la era del dinero y da igual cómo lo hagas, tienes que lograr que la gente te dé su dinero para que se vea que vales. También decía cosas como que por dinero baila al perro y nadie se hace rico siendo honrado y que el dinero mueve el mundo, para que siguiera la corriente de hacer negocios como otros y no fuera tanto zudo. Y yo a veces pensaba que sí estaban en lo cierto, pero no me gustaba engañar a mis clientes. No era compatible con mi conciencia. Exacto. Luego reparé en que el señor Qian, dueño de otra tienda de reparación, apenas tenía preparación técnica. Solo sabía arreglar algunas pequeñas averías, pero tenía colgado un gran cartel que decía reparaciones de primera en toda clase de electrodomésticos. Así atraía a muchos clientes. Aceptaba un encargo y lo arreglaba si era sencillo. Si no, lo enviaba a otra tienda y se llevaba a una parte. Ganaba bastante dinero de esa forma. Eso lo hacen muchos. Una vez que estábamos charlando, me contó cómo ganó su dinero. Me dijo que cuando se avería una pieza pequeña, es posible cambiar todas las demás piezas para cobrar más. Como los clientes no lo saben, no se enteran. Me dijo que vivimos en una sociedad orientada al dinero, y que gato blanco-negro, lo importante es que caces ratones. También me comentó que si sabes ganar dinero, eso significa que vales. Si no, por muy buena persona que seas, te mirarán por encima del hombro. Tras oír estas brillantes reflexiones, pensé, esta es la era en que vivimos. Otras personas harán lo que sea por dinero y no existe la integridad. Por tanto, ¿de qué sirve ser el único en esto? Además, hacer negocios honestamente no me ha llevado a nada. Este arregla cosas igual que yo. Y vive muy bien. Toda su familia vive muy bien. Mientras yo solo gano lo suficiente para que vayamos tirando. Tal vez soy demasiado tozudo. Debo hallar el modo de ganar más dinero para que vivamos mejor. Luego empecé a aprender de los éxitos de mis compañeros y a engañar a mis clientes siendo deshonesto. Claro que estaba inquieto, pero no le daba vueltas con tal de poder ganar más. Un día entró una clienta para una reparación. Mientras extraía la pieza defectuosa, también saqué algunas que estaban perfectas para que creyera que la avería era más grande y así poder cobrarle más sin que se diera cuenta. Es muy cierto, el viejo dicho de vergüenza es robar. Desde luego. Al principio estaba muy nervioso y el corazón me palpitaba con fuerza por miedo a que lo descubriera y se enfrentara a mí. Eso sería muy humillante. Pero puse cara de tranquilidad y cambié todas las piezas una a una. En el momento de pagar, le cobré sin piedad un 50% más de lo presupuestado. Mantuve la cabeza gacha sin atreverme a mirarla a los ojos. Sin embargo, y para mi sorpresa, pagó todo sin chistar. Al final, respiré aliviado cuando se fue. Tenía la cara empapada en sudor y una extraña sensación de malestar. Exacto. Pero al ver el dinero que había ganado, enseguida aparté de mí esa mala sensación. A partir de entonces, se me ocurrieron miles de trucos para cobrar de más. Al principio tenía cargo de conciencia, pero me animaba en voz baja para poder seguir ganando más. No puedo ser blando. Hay que pensar a lo grande y tener malicia. He de ser listo para ganar dinero. Además, todos lo hacen, no solo yo. Transcurrido en tiempo, se desvaneció esa culpa y mis técnicas para ganar dinero se volvieron más sofisticadas. También aprendí a leer a las personas, a tratar a cada una de forma distinta y aprendí más trucos. Si entraba un cliente adinerado, lo mimaba diciéndole lo que quería oír y halagándolo, para así poder cobrarle de más. Cuando tenía un cliente ansioso, fingía que la reparación era muy complicada y tardaría mucho. De esa forma me ofrecía más. Algunos clientes eran astutos, así que pensaba en un motivo para que me dejaran el aparato durante un día. Y cuando volvían, les decía que habían salido más fallos. Ganaba más dinero y no estaba tan nervioso cuando estaba solo, así que me devanaba los sesos para cobrar de más. Estaba ganando más dinero y tenía una vida más cómoda, pero no sentía felicidad ni gozo en mi corazón. Cada vez que pensaba en las cosas despreciables que hacía, sentía miedo e intranquilidad. A veces pensaba, debería dejarlo, no debo continuar estos negocios turbios. Como suele decirse, lo semejante atrae a lo semejante, recibiré mi merecido. Así es. Pero luego, cuando pensaba en todo ese dinero en mis manos, no me decidía dejarlo. Estando sumido en la depravación, mi hermana compartió conmigo el evangelio del reino de Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios. Tras aceptar la obra de Dios, empecé a acudir a reuniones y a leer las palabras de Dios. En una leí estas palabras de Dios Todopoderoso. El hombre caminó con Dios durante las épocas. Sin embargo, el hombre no sabe que Dios gobierna el destino de todas las cosas y de los seres vivos, ni sabe cómo Dios orquesta y dirige todas las cosas. Esto es algo que el hombre ha eludido desde tiempos inmemoriales hasta el presente. En cuanto a la razón del porqué, no es porque los hechos de Dios sean demasiado esquivos o porque el plan de Dios todavía se tenga que ejecutar, sino porque el corazón y el espíritu del hombre están muy distantes de Dios. Por lo tanto, incluso si el hombre sigue a Dios, sin saberlo, permanece al servicio de Satanás. Ninguno busca activamente las huellas o la aparición de Dios y nadie desea existir bajo el cuidado y la custodia de Dios. Más están dispuestos a depender de la corrosión de Satanás para adaptarse a este mundo y a las reglas de vida que sigue la malvada humanidad. A estas alturas, el corazón y el espíritu del hombre se sacrifican a Satanás, se convierten en su sustento. Además, el corazón y el espíritu humanos se convierten en un lugar en el cual Satanás puede residir y en una zona de recreación apropiada para éste. De esta manera, sin darse cuenta, el hombre pierde su comprensión de los principios de ser humano y del valor y el sentido de la existencia humana. Las leyes de Dios y el pacto entre Dios y el hombre gradualmente se desvanecen en el corazón del hombre. El hombre no busca más a Dios ni le pone atención. A medida que el tiempo pasa, el hombre ya no entiende por qué Dios creó al hombre ni tampoco entiende las palabras que salen de la boca de Dios ni se da cuenta de todo lo que proviene de Dios. El hombre comienza a resistir las leyes y decretos de Dios. El corazón y el espíritu del hombre se insensibilizan. Dios pierde al hombre de su creación original y el hombre pierde la raíz de su principio. Este es el dolor de esta humanidad. Amén. Las palabras de Dios reflejan la realidad. Pues aunque yo había ganado bastante dinero en el mundo y mi bienestar material había mejorado, estaba vacío y sufría, pues me había alejado de Dios oponiéndome a sus exigencias y vivía según las normas satánicas de supervivencia. Exactamente. Y es que cuando inauguré la tienda, ganaba dinero con la conciencia tranquila y aunque no ganaba mucho, estaba en paz. Sin embargo, me influyó el entorno y el ver que otros se enriquecían por medios deshonestos. Empecé a pensar que por dinero baila el perro y nadie se hace rico siendo honrado. El dinero mueve el mundo. El dinero no lo es todo, pero sin él no haces nada y más normas satánicas de supervivencia. Seguí tendencias perversas y abandoné mis principios. Solo por ganar dinero. Mientras pasaba de mi conciencia para engañar a mis clientes con tal de que me pagaran más. Vale, tenía dinero en las manos, pero era todo ilícito. Sí. Al pensar en las cosas despreciables e inmorales que había hecho, me sentía fatal conmigo mismo y no hallaba paz. Vivía con el temor de que un día me acusaran. Hasta podrían denunciarme a la policía. Estaba siempre al límite, viviendo con angustia. Sí. Aquel día entendí que todo se debía que vivía según una filosofía satánica y estaba atado y engañado por las normas de Satanás. Efectivamente. Sin la guía de las palabras de Dios, jamás habría comprobado cuánto daño me hacía Satanás. Demos gracias. Demos gracias a Dios. Sí. Una hermana me leyó unos pasajes de las palabras de Dios. Debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Dios posee la esencia de la fidelidad y, por tanto, siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Es por esto por lo que a Dios le gustan aquellos que son absolutamente honestos con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca serle falso en nada a Él, ser abierto con Él en todas las cosas. nunca esconderle la verdad, nunca hacer cosas que engañen a los de arriba o a los de abajo y nunca hacer nada solo para congraciarte con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras y no engañar ni a Dios ni al hombre. Mi reino necesita a los que son honestos, a los que no son hipócritas o falsos. ¿Acaso las personas sinceras y honestas no son impopulares en el mundo? Yo soy justo lo opuesto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí. Me deleito en esta clase de personas y también necesito a esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Amén. Y compartió lo siguiente en comunión. Dios es esencialmente fiel, le agradan los honestos y los bendice. Sí, sí. En nuestro trato con los demás en el mundo, vivimos según la ley de Satanás. No levantar un dedo a cambio de nada. Nuestras palabras y acciones buscan la ganancia personal y mentimos y engañamos. No sabemos qué es ser buena persona. Eso es. Sin embargo, la fe en Dios es distinta hoy. Él nos exige honestidad, que digamos la verdad y seamos rectos, que aceptemos su escrutinio de cada una de nuestras palabras y acciones. Sí, sí. Que seamos abiertos y sinceros sin tratar de engañar a Dios ni al hombre. Correcto. Solo los honestos tienen verdadera semejanza humana y pueden dar testimonio de Dios y glorificarlo. Demos gracias a Dios. En las palabras de Dios, aprendí que le agradan los honestos y que debía actuar según sus exigencias. Sí. Empecé a hablar honestamente con los hermanos y hermanas sin engañarlos de ninguna manera. Pero seguía preocupado al hacer negocios. Me parecía más fácil practicar la honestidad con los hermanos y hermanas, pero que si lo hacía en mi negocio, ganaría mucho menos. E incluso era posible que tuviera que cerrar. No obstante, si continuaba engañando y mintiendo como antes, ¿no iría en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué debía practicar? Lo pensé mucho y encontré un término medio. Sería una persona honesta en la iglesia, pero en mi negocio continuaría actuando como siempre. Un día entró un anciano con su televisor y me dijo que la imagen parecía oscura. Vi que los tubos de imagen en color estaban desgastados y había que cambiarlos. Pero no le dije la verdad. Tan solo aumenté la tensión del filamento para que él pudiera utilizarlo un poco más y yo cambiarlos cuando reapareciera el problema. Así ganaría 30 yuanes más por la reparación. Dos semanas después, el televisor tuvo un problema y el hombre me pidió que se lo arreglara de nuevo. Le dije que los tubos de imagen estaban desgastados y había que cambiarlos. Para mi sorpresa, descubrió mi pequeña trampa. Se guardó los 30 yuanes de la reparación y me reprochó. Joven, los negocios exigen honestidad. No te pases de codicioso. En ese momento me dio mucha vergüenza, pero luego le quité importancia. Después entró una anciana con un microondas averiado y al mirarlo descubrí una pequeña pieza rota en su interior. Supuse que podría arreglarlo y cobrar un importe razonable. Pero entonces pensé que ella era bastante rica. No pasaría nada por cobrarle un poco más, hay que aprovechar lo que se pueda. Sin embargo, días más tarde volvió a la tienda y me dijo, me cobraste mucho por este microondas. Ten conciencia, muchacho, Dios está arriba. Sí. Es cierto. Me sentí muy mal tras ser increpado por ella. Recordé lo que me había dicho aquel hombre y me sentí bastante triste. Me di cuenta de que Dios me estaba advirtiendo para que hiciera introspección y me conociera a mí mismo. Sí. Luego leí esto en las palabras de Dios. Sin importar lo que hagas, ni lo grande o pequeño que sea el asunto, ni si lo haces para cumplir con tu deber en la familia de Dios o por algo privado, considera si lo que haces es conforme a la voluntad de Dios, ni si es algo que una persona con humanidad debería hacer. Si buscas la verdad así en todo lo que haces, entonces crees verdaderamente en Dios. Si tratas cada asunto con dedicación y cada verdad de este mismo modo, serás capaz de lograr cambios en tu carácter. Algunas personas piensan que cuando están haciendo algo personal pueden ignorar la verdad, lo hacen como les parece, de la manera que más felices les hace y que les sea más provechosa. No consideran para nada cómo afecta a la familia de Dios, ni si lo que hacen se ajusta a la santa decencia o no. Finalmente, cuando acaban con el asunto, se sienten a oscuras por dentro, se sienten incómodas, pero no saben por qué. ¿Acaso no es merecida esta retribución? Sí. Si haces cosas que Dios no aprueba, entonces lo has ofendido. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Dios no suele aprobar a esta clase de personas en lo que hacen. Y si no se arrepienten, entonces su castigo no estará muy lejano. Mientras las personas no hayan experimentado la obra de Dios y hayan obtenido la verdad, la naturaleza de Satanás es la que toma las riendas y domina desde el interior. ¿Qué cosas específicas conlleva esa naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué proteges tu propia posición? ¿Por qué son tan fuertes tus emociones? ¿Por qué te gustan esas cosas injustas? ¿Por qué te gustan esas maldades? ¿Cuál es la base para que te gusten estas cosas? ¿De dónde proceden? ¿Por qué las aceptas de tan buen grado? Para este momento todos han llegado a comprender que esto se debe principalmente al veneno de Satanás contenido en ellas. En cuanto a qué es el veneno de Satanás, se puede expresar por completo con palabras. Por ejemplo, si les preguntas a algunos malvados por qué actúan de esa manera, te responderán, cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Esta sola frase expresa la raíz del problema. La lógica de Satanás evolvió la vida de la gente. Con uno u otro propósito, solo actúan para sí mismas. Todos piensan que el plan es cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Deben vivir para ellos mismos. Hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse una buena posición y la comida y la vestimenta que necesiten. Cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Esta es la vida y la filosofía del hombre y representa la naturaleza humana. Esta declaración es el veneno de Satanás y cuando la gente la internaliza, se convierte en su naturaleza. La naturaleza de Satanás se expone a través de estas palabras. Lo representan por completo. Este veneno se convierte en la vida de la gente y en el fundamento de su existencia. Y la humanidad corrompida ha sido dominada por este veneno durante milenios. Amén. Al leerlo, pude apreciar realmente que el Espíritu de Dios lo ve todo. Así es. Nunca había compartido mis sentimientos más profundos con nadie, pero las palabras de Dios lo revelan en su totalidad. Así es. En las palabras de Dios entendí que Él nos exige entregarle el corazón. Tanto al cumplir con nuestro deber como al hacer cosas personales, debemos practicar sus palabras. Sí. Pero yo practicaba la verdad de forma selectiva en mi vida. Como veía que a los hermanos y hermanas les agradaba que practicara la honestidad en la iglesia, eso hacía. Sin embargo, en mi negocio creía que perdería dinero y no serviría a mis intereses, así que no lo hacía. Comprendí que solo había tenido en cuenta mis intereses dejando de lado las palabras y exigencias de Dios. Ser un mentiroso no estaba en consonancia con la voluntad de Dios, pero de todas formas, hacía lo que me daba la gana, cualquier cosa que sirviera a mis intereses. ¿En qué me parecía yo una persona de fe? Entonces caí en la cuenta cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda y el hombre hará lo que sea por hacerse rico. Son normas satánicas de supervivencia que se habían arraigado en mí. Sí. Creía que no podría apañármelas si no vivía de acuerdo con ellas, pero en realidad, al vivir de aquella forma solo conseguí alguna ganancia personal y goce material, pero era una vida miserable, sin la menor dignidad. La gente me guardaba rencor y me despreciaba y Dios me aborrecía aún más. El Señor Jesús dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y Dios Todopoderoso dice, porque no puedo llevar a mi reino, a la era siguiente, a mis enemigos ni a las personas que apestan a maldad, según el modelo de Satanás. Amén. Dios es santo y justo y quiere ganar a la gente honesta, a los que siempre están mintiendo y engañando, a los de carácter satánico que se oponen a Dios por naturaleza y se niegan a arrepentirse, Dios los aniquilará. Nunca entrarán en su reino. Si seguía sin arrepentirme, viviendo según las filosofías y normas satánicas, pícaramente y cometiendo injusticias, terminaría descartado. Indudablemente. En cuanto lo pensé, me puse a orar a Dios. Dios Todopoderoso, creo en ti, pero no has tenido hueco en mi corazón. Aún vivo según las normas de Satanás. No quiero seguir siendo un mentiroso. Quiero arrepentirme y ser honesto. Posteriormente, una pareja joven trajo un televisor para que lo arreglara. Mientras trabajaba en ello, por casualidad les oí que hablaban afuera. No habríamos perdido dos días de saber que ese sitio no era bueno. A ver si éste sabe arreglarlo. Al oírlo pensé, los dueños de otras tiendas les pedirían un dineral si oyeran esto. Así que fácilmente podría pedirles 20 o 30 yuanes más. Qué pena no coger un dinero caído del cielo. Puedo ser honesto la próxima vez. Dios no va a escandalizarse si no practico la verdad solo por esta vez. Pero luego recordé lo que había decidido ante Dios y estas palabras suyas. Si la gente no aprecia la verdad y con frecuencia hacen cosas por su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Dios no suele aprobar a esta clase de personas y si no se arrepienten, entonces su castigo no estará muy lejano. Eso es. Lo percibí como una advertencia de Dios. No podía seguir actuando mal. Tenía que arrepentirme y ser honesto. Así pues, solamente cobré el importe normal por la reparación. Demos gracias a Dios. Al ver las sonrisas de felicidad de los clientes, sentí que ser abierto y sincero era una forma liberadora de vivir. Lo es. Lo es. En otra ocasión en que le arreglé el televisor a una señora, el importe era de 50 yuanes. Pero me dio 100 y no quería cambio. No obstante, desconcertado, me negué a aceptar. ¿Por qué demonios era tan generosa? Entonces me dijo, la primera persona a la que acudí me dijo que la placa base estaba rota y me pedía 400 yuanes por cambiarla. Pero no acepté. Después, un conocido me recomendó a ti porque eras honesto y no cobrabas de más. Y tenía razón. Ya veo que realmente es así. Gracias a Dios. Al oírla hablar, yo pensé, no es que yo sea buena persona, sino que las palabras de Dios me han transformado para que pueda vivir con semejanza humana. Gracias a Dios. Solo las palabras de Dios pueden transformar a la gente. Claro. También cambió mi perspectiva sobre las cosas a raíz de leer las palabras de Dios y practicar la honestidad. Pensaba que era imposible ser un empresario honesto, que no podrías ganar dinero, que trabajarías con pérdidas y tendrías que cerrar. Sin embargo, cuando empecé a ser honesto de acuerdo con las palabras de Dios, no solo no tenía pérdidas, sino que cada día tenía más clientes. Algunos incluso venían de muy lejos. Gracias a Dios. Todos ellos por recomendación de alguien. Nunca me anuncié por ninguna vía ni le pedí a nadie que me enviara clientes. Todo eso ocurrió porque practicaba las palabras de Dios, porque era honesto y tenía integridad como exige Dios. Solo a base de ganar dinero honestamente me gané la confianza de los clientes. En realidad, esa fue la bendición de Dios por practicar la verdad. Amén. Demos gracias a Dios. Esto me recuerda a otro pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice Cuando las personas viven en este mundo bajo la influencia de la corrupción de Satanás, les resulta imposible ser honestas. Solo pueden volverse cada vez más engañosas. Sin embargo, ¿podemos o no existir en este mundo si nos volvemos honestos? ¿Seremos marginados por otros? No, viviremos como antes. Esto es porque no dependemos de la astucia para comer o respirar. En vez de eso, dependemos del aliento y de la vida concedidos por Dios para vivir. Simplemente, lo que sucede es que hemos aceptado las verdades de las palabras de Dios y tenemos nuevas reglas para cómo vivir y nuevas metas de vida que llevarán a cambios en el fundamento de nuestra vida. Lo que sucede es solo que estamos cambiando los medios y el método por el que vivimos para así satisfacer a Dios y buscar la salvación. Nada de esto tiene en absoluto nada que ver con lo que comemos físicamente, lo que vestimos o dónde vivimos. Es nuestra necesidad espiritual. Amén. Demos gracias a Dios.